Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos tus sueños. Es por eso que me ves aquí todos los días haciendo este reto, sin importar cuál sea el problema, sin importar cuál sea la situación. Mostrando cómo la disciplina hace lograr resultados extraordinarios. Y cómo mientras los demás están quejándose, criticándose, descansándose, etcétera, 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 hacer las cosas te produce resultados. Si no estás teniendo resultados, es por dos cosas. Uno, porque no estás pensando suficiente y dos, porque no estás haciendo suficiente. ¿Cuál de esas es tu razón? Esa es la pregunta de hoy. O no estás pensando lo suficiente o no estás haciendo lo suficiente y por eso no tienes los resultados que quieres. Hoy vamos a hablar de cómo tener ideas de negocio visionarias. Como puedes ver, tengo algo distinto. Vamos a ver quién es el que averigua qué es lo que tengo distinto y le doy un regalo especial. ¿Qué le podemos dar? Le voy a dar uno de mis libros gratis a la primera persona que diga qué hay de distinto hoy en esta transmisión. Y es que es un reto que me puso un amigo, uno de mi equipo de trabajo. Me lo puso como reto y me dijo, ah, bueno, ¿no te gusta? Pues hoy lo vas a hacer. Pues bueno, lo hago y qué. De eso vamos a hablar entonces de cómo tener ideas de negocio visionarias. El libro se llama Anticiparse y es el arte de liderar mirando hacia el futuro. Los charicotos ganaste, tengo lentes, así es. Uso lentes para leer y siempre he dicho que nunca los iba a usar en público y pues bueno, ya los estoy usando. Por una vez, señores, solo una vez. Tus lentes son raras, dice Heidi, Carlos, saludos de Perú, las gafas, dice Pablo. Bueno, ¿desde dónde nos están viendo en esta noche? Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, no sé, México, Colombia. Este libro es de Rob Jan de Jong. Rob Jan de Jong es el autor de este libro que se llama Anticiparse. Cómo tener ideas de negocio visionarias. Y mira que me encanta la manera de ver esto y dice, tú te puedes anticipar al futuro. Tú te puedes, tú le dices, Leandro, gracias, muchas gracias por esa, darse cuenta, como dicen. Entonces, ¿se dieron cuenta? Bueno, entonces, hablemos al respecto de este tema. De Guatemala, dice Charinfa, saludos desde allá. La Ciudad de México, dice Carlos, saludos para allá. Bueno, qué gusto, Luis, también por ahí. Te ves muy guapo con lentes. Muchas gracias, bueno. Entonces, mira lo que dice este autor. Primero, tener visión te marca como líder. Tener visión te marca como líder. Claro que sí, porque cuando tú tienes visión, tú eliges qué es lo que va a pasar en el mundo. La mayoría de personas no se atreve a tener una visión. ¿Y por qué me encanta tanto este libro? Porque no dice, hay personas visionarias. No hay personas visionarias. Hay personas que trabajan y personas hogazanas. Esa es la verdad. La realidad es que no, la visión no es algo solo de una persona o de alguien legendario o de alguien que es genio. La visión es de alguien que está atento. Si tú quieres tener grandes ideas de negocio, visionarias, lo que necesitas es estar atento o atenta a lo que está sucediendo alrededor. Por ejemplo, te voy a mostrar una vista previa de un negocio que acabamos de plantear. Ahí lo puedes ver. Esto es algo que va a estar muy próximamente o próximamente disponible. Y son los secretos que yo utilizo personalmente para cerrar ventas. Los secretos que yo utilizo personalmente para cerrar ventas, por ejemplo, en una llamada con alguien. Mi equipo de ventas hoy estaba un poco cansado, un poco frustrado. A pesar de que es 15 y ahora viene la mejor parte del mes. Y yo les dije, hey chicos, ¿qué está pasando? ¿Por qué están cansados? Y literalmente me dijeron, bueno, es que no cerramos todas las ventas. Yo quisiera cerrar 50% de todas las personas que llamo. Y yo les digo, bueno, es imposible cerrar 50%. No es tu culpa que las demás personas no quieran comprar los productos. Y le digo, pero lo más importante es que tienes que aprender cómo cerrar las ventas. Y a partir de esa idea nació, yo estaba literalmente explicándoles aquí en la pizarra. No me sirve solo para dar clases públicas, también para dar clases privadas a mi equipo. Estaba yo aquí explicándoles a mi equipo cómo cerrar las ventas. Y de pronto me dice, bueno, es una buena idea que esto lo pudiera conocer el público también. Cómo cerrar ventas así como lo haces tú. Porque la mayoría de personas se queda triste, triste literalmente porque no cierra ventas. Se quedan literalmente diciendo, ay, qué injusta es la vida. Ay, ¿por qué es tan difícil y tan duro el mundo? ¿Por qué no quieren comprar? Y la razón no es que no quieran comprar. Es que tú no sabes cómo vender. No tienes técnica para vender. No tienes pantalones para preguntar las cosas a la gente. Y hacer que se decidan a comprar un producto o servicio. No le puedes hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿estás dispuesto a invertir para hacer tu negocio o no estás dispuesto a invertir para hacer tu negocio? Otra pregunta, ¿realmente estás interesado en invertir y en crear tu propio negocio o no estás interesado? Una pregunta tan importante como, nosotros solo trabajamos con personas capaces y comprometidas. ¿Eres tú una persona capaz y comprometida o no lo eres? Te das cuenta, como no se animan a hacer ese tipo de preguntas, obviamente te la pasas con un montón de clientes que te digan, Sí, 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 la próxima semana. Sí, 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 no te preocupes, yo te aviso. Sí, 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 lo voy a pensar. Por supuesto que lo van a pensar, porque no los convenciste. Es tu responsabilidad que la gente sepa qué tan bueno es tu producto. Pero bueno, estaba hablando un poquito de eso. Realmente hoy estamos hablando de cómo tener visión, ideas de negocio visionarias. Y como te digo, el truco número uno no es pensar que hay personas ahí en el mundo que son visionarias de nacimiento, sino todo lo contrario. El gran secreto para poder tener visión es estar atento a las cosas que hay a nuestro alrededor. ¿Sí? Prestar atención a cuáles son las quejas de tu público, a cuáles son las cosas que llaman la atención de tu público, a cuáles son las cosas que necesita tu público. Y hacer una combinación de todo eso, observar a tu competencia. Fíjate, la combinación de esas cuatro cosas te hace ser visionario siempre y crear ideas de negocio innovadoras. Número uno, ¿qué es lo que le gusta a tu público? Número uno, ¿cuáles son las quejas? Número dos, más bien, ¿cuáles son las quejas de tu público? Número tres, ¿qué es lo que está haciendo tu competencia? Y la siguiente, ¿qué es lo que llama la atención de tu público? Cuando tú tienes estas cuatro cosas combinadas, de hecho hay un mentor mío que se llama Dan Kennedy, uno de los grandes titanes del marketing, no solo online, sino offline. De hecho, él ni siquiera tiene correo electrónico, mucho menos digamos WhatsApp o Facebook. Él escribe los mensajes por medio de cartas o de... Sí, por medio de cartas físicas que nos manda por FedEx, para que tengas una idea, ¿no? Me escribiste a Nimbus, gracias, Rigo, por supuesto que te apoyamos, manda un mensaje, ya me mandaste más bien, por supuesto que te apoyamos a lograr mejores resultados. Pues bien, entonces fíjate que vas a necesitar estar atento a estos puntos. Y este mentor mío, que se llama Dan Kennedy, dice que solo necesitas tres cosas, hacer la oferta correcta a la gente correcta en el momento correcto. Y eso es el secreto de la visión, hacer la oferta correcta a la gente correcta en el momento correcto. Muchísimas veces entonces decimos, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y la única pregunta que te dices es, ¿qué hago? Si quieres tener buenas respuestas, hazte buenas preguntas. Si quieres tener buenas respuestas, hazte buenas preguntas. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la oferta que mi público está buscando? ¿Cuál es mi público? ¿Este es el momento para ofrecerla ahora mismo? ¿Te estás haciendo preguntas inteligentes? El resultado va a ser respuestas inteligentes. ¿Qué le gusta a mi gente? ¿De qué se queja mi público? ¿Qué es lo que llama la atención de mi público? Te haces esas preguntas y vas a poder tener visión inmediata y fácilmente. Grandes ideas, gran visión de negocios. Algo muy importante que menciona el autor Rob Jean de Jong es la planificación de escenarios. Sí, planificación de escenarios es que la primera idea que te venga a la mente no es, ah, ya, esa fue la primera idea y ya, eso es lo que viene. Claro que no, por supuesto que no. Lo que tú necesitas es hacer 1, 2, 3, 4, 5 ideas visionarias alrededor de esas, entender cuál es la que te da dinero más rápido, la que ayuda a más gente y la que es más atractiva. Sobre todo la que es más atractiva, porque eso es lo que te va a hacer generar ganancias. Te lo puedo decir, muchas veces yo cometí un gran error y es dejar mi mejor idea para el final. Y eso es un gran error, tu mejor idea debe ir al principio, implementala ya. Esa idea que quieres construir, que va a transformar al mundo, implementala lo más pronto posible. Y así vas a tener visión. Realmente esto no se trata, eso no se trata, miren lo que dice Bill George, todo aquel que desee posponer la estrategia de largo plazo para hacer números de corto plazo, va camino a salir del negocio. Bill George, profesor de Harvard y exdirector ejecutivo de Medtronic. Entonces tú piensas en largo plazo, pero implementas en corto plazo. No piensas en corto plazo, implementas en largo plazo. Es lo que hace la mayoría de personas y es lo más tonto que puedes cometer. El error más tonto que puedes cometer es pensar en corto plazo, más bien pensar en largo plazo e implementar en corto plazo. Es la estrategia correcta. Pensar en largo plazo e implementar en corto plazo. La estrategia incorrecta es pensar en el corto plazo e implementar en largo plazo. Es decir, dejar mejores ideas para el final, pensar que la vida es eterna, pensar que los negocios van a seguir funcionando correctamente. Tú vives como que nunca hubiera y trabajas para construir un imperio que te va a dar muchísimos resultados en el largo plazo. Y actúas todos los días en corto plazo. Por eso muchas veces yo he mencionado la urgencia paciente. ¿Has escuchado eso? La urgencia paciente quiere decir, yo todos los días trabajo con urgencia, como si estuviera en quiebra, pero tengo una paciencia de largo plazo infinita, verdaderamente. Bueno, señores y señores, eso es el Club de la Mente de hoy. Cómo tener ideas de visión. ¿Te han gustado las ideas? ¿No te han gustado? ¿Las puedes implementar? ¿Qué vas a implementar? ¿Qué nuevas ideas de negocio tuviste? Déjamelo aquí en los comentarios. Dale a compartir para que más personas puedan ver la transmisión. Y bueno, un abrazo para todos, señores y señores. Nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.